Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas de corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la info de la América de Cali. Suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like, me gusta en este video y compartir. Bueno muchachos, quiere llegar a la América el jugador que ya ha sido preguntado por varios clubes, sueña con jugar en La Mechita y les vamos a hablar de esto. Sí, señores, porque quiere llegar al equipo del Polilla. Esta es una época en que hay mucho movimiento, hay nombres, nosotros se los hemos ido entregando acá, lo que se va confirmando, los nombres que llegan por hojas de vida en América, los intereses que tiene América y bueno. América está buscando reforzarse y hay un nombre de un equipo que está en segunda división, el nombre sonó para el América, cierto, y de una u otra forma, pues don Tulio Gómez, a través del Petiso Arango, damos el crédito, dijo que no, pero la situación está así, hay más informaciones sobre esto y les estoy hablando de este jugador de Orso Marzo, de Cristian Caicedo, cuando nuestro amigo Jefferson Piña, de Antenados Cali, pegó la información, información que nos compartió, le damos el crédito a él, pues no se hicieron esperar varios comentarios que decían que un jugador de la B cómo va a llegar a la América, pero la realidad es que el jugador ha mostrado muy buenas cosas en el torneo de la B, apenas 22 años, es un jugador que tiene un destacado rendimiento y varios clubes de la Liga B Play se habrían interesado en el jugador por ese rendimiento que él viene mostrando, ya, varios clubes inclusive han preguntado por sus condiciones, Jefferson Piña decía que entre esos clubes estaba el América, se dice inclusive que del Cali también ha habido un acercamiento, el mismo Millonarios, porque es un jugador que en este semestre ha despuntado y de muy buena forma. Ahora, el jugador ha sido claro, yo quiero que ustedes lo escuchen, sobre lo que opina, sobre lo que quiere, y van a darse cuenta de que este muchacho, que ya fue parte de las inferiores de la América, tiene muy claro en dónde quiere jugar. Espérenme un momentico, voy a dejar el audio de Antena 2 Cali, dueños del balón, damos el crédito para que lo escuchen. Verdad, sí, vamos paso a paso, pero créanme que muchos ya tenemos ese sueño, y todos queremos cumplir ese sueño de subir, y es posible, si seguimos así como vamos, yo creo que es posible. En este momento, ¿alguien le tocara la puerta a Cristian, la puerta de su domicilio, se acercara, le gustaría que fuera cuál equipo del fútbol colombiano, y lo voy a comprometer un poquito más? Usted dijo que de pronto, aquí en Cali quedarse, ¿le gustaría irse por el lado verde o por el lado rojo, Cristian? La verdad, por el lado rojo. ¿Le quedó gustando lo que vivió en el América? ¿Qué le llamó la atención del equipo rojo? De América, es que es un sueño que uno, y que yo siempre tuve de niño, ¿no? Yo siempre soñé en estar jugando en América, profesionalmente. Como pueden ver, el jugador quiere jugar en América, lo ha manifestado, Don Tulio dijo, nosotros no hemos preguntado por ese jugador, nos lo ofrecieron, eso comentaba ayer Petiso Arango, pero ayer también el asistente técnico Dorso Marzo, ojo con esto, habló sobre el tema. El asistente técnico Dorso Marzo es nadie más y nadie menos que Mauricio Arques. Mauricio Arques, para los que recuerdan, en el 2008 fue campeón con América, un muy buen volante que estuvo en Boyacá, Chicó, y llegó a la América y fue campeón. Y esto decía Mauricio Arques sobre el tema de Dorso Marzo, sobre el tema del de Cristian Castillo y América de Cali. ¡Atención! Tenían ustedes el dato allá en Palma, que a Cristian Caicedo está en el ojo de la América de Cali. ¿Cómo tomó usted de pronto este posible negocio, posible vinculación de un hombre tan joven como lo es Cristian? O sea, para nosotros es un orgullo grande de que los clubes estén volcando sus miradas para Dorso Marzo. Para mí me llenan de una grata felicidad de Cristian, porque Cristian es un gran profesional, es un buen muchacho, un muchacho que se entrena muy bien, que realmente ha hecho las cosas muy bien y pienso que se merecen todo lo bueno que le pueda pasar. Ya ese tema lo manejarán los directivos y bueno, nos sentimos muy contentos porque no solamente Cristian, ya no sé si está bien la ida de nuestro central Sandoval, que va al Betis de España. Es muy importante para nosotros saber de que muchos equipos están mirando a Dorso Marzo y eso nos llena de mucho orgullo. ¿Qué le podría aportar Cristian a un equipo como el América de Cali? A propósito, usted ya pasó por el América, usted dejó huella en el América, profe Arques. Bueno, ahorita le aportaría al América desde lo personal, un gran profesional, se van a llevar a un gran profesional del fútbol, un muchacho que se entrena bien, un muchacho que es muy respetuoso, un muchacho que siempre se amolda a la disciplina del club como persona, como deportista, pues lo que han visto durante el torneo, es un jugador rápido, punzante, media distancia, definidor, un jugador que también asiste, un jugador también que es muy generoso en el momento sin balón, tratando siempre de hacer una figura táctica defensiva. Entonces, esos son componentes que lo hacen muy, muy accesible a un club como América, donde para nadie es un secreto lo que quiere jugar en América, es una camiseta que pesa mucho y que seguramente Cristian, a base de su buen trabajo, a base de su disciplina, seguramente la va a poder portar sin ningún problema. ¿Tenían ustedes el dato allá? A mí todo esto me genera bastante duda, no puedo decir cómo está el tema y toda la cuestión, pero queda claro que la posibilidad ya está, el jugador quiere. Ahora, si en América ya definitivamente dijeron que no, es otra situación, pero inclusive su asistente técnico como pudieron escuchar, tiene conocimiento de esa posibilidad. Amanecerá y veremos. En este torneo lleva 16 partidos, 5 goles y ha sido en varios partidos figura Dorso Marzo, que es el gran, digamos, la gran sorpresa del torneo de la B. ¿Ustedes qué opinan? A mí personalmente el jugador para un futuro me parecería importante sin colgarle ahora que tiene que rendir de inmediato, pero creo que hay buen material ahí. Los leo a ustedes, si les gustó el video dejen su like, recuérdenlo, si no des like, no hay problema y no olviden, muchachos, si quieren la camiseta que tiene el polilla ahí, la blanca, cualquiera, la de entrenamiento, la encuentran en Farisports, escriban al 304-143-9357, dicen que van de la mechita, tendrán sorpresas, cualquier camiseta de club, selección, si quieren las de los equipos de mañana de la final de la Champions, Real, Borussia, ahí la encuentran y pregunten por la IPTV, la pantalla que te trae el fútbol colombiano, todos los eventos deportivos en vivo, funcionan en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo, además series y películas, yo la uso y la recomiendo. Si quieres pautar en nuestro canal, escribe al 324-92-5458, llegamos a más de 500 mil personas al mes y tenemos los planes más económicos para que pueda vender más. Bueno, no siendo más, suscríbanse, dejen el like, cuídense y hasta pronto.